Oso es el protagonista de un cómic de acción, inspirado en su valiente actuación frente a dos presuntos pandilleros que pretendían lanzar un artefacto explosivo al interior de un puesto policial en Santa María, Ustuma. Un atentado que el llamado héroe de cuatro patas logró frustrar, salvando así la vida de los agentes policiales que hace un año lo hicieron su compañero y fiel amigo. Un acto heroico que le provocó heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo. Heridas que con medicamentos, buena alimentación, pero sobre todo afecto, ya sanaron. El peso ha subido y la condición corporal de Oso está muy buena. Desde el día en que llegó a la unidad canina, Oso se convirtió en toda una celebridad. Familias y policías de diferentes partes del país han llegado a visitarlo y a desearle que se mejore pronto. Su historia es conocida dentro y fuera de nuestras fronteras gracias al impacto de las redes sociales. Algo que comprobamos cuando lo acompañamos a su cita con el veterinario. Al llegar a la clínica, las personas que esperaban o salían con sus mascotas no desaprovecharon la oportunidad de fotografiar al perro que defendió a varios policías en el departamento de La Paz. Fue muy heroico pues la parte de él y pues de admirar pues porque nosotros los seres humanos no admiramos de que son una parte importante para nosotros. Y a veces hay gente que los maltratan y todo y no debería de ser así pues porque pues por eso hay una gran lealtad pues hacia nosotros. Muy bueno y ustedes lo han pedido apreciar de primera mano ese cariño, ese afecto que viene de la gente para con Oso. Si quiere una foto con el Oso, qué bueno que es el Oso. El turno de Oso pronto llegó. Acompañado del jefe de la unidad canina de la policía subió hasta donde lo esperaba el veterinario que lo atendió la noche del atentado. Ya ha pasado un mes y la mejoría es notable. Sin embargo no deja de preocuparles la posibilidad de que tras la explosión Oso perdiera la capacidad auditiva en uno de sus oídos. Es por ello que se le realizó un procedimiento intensivo de limpieza con el fin de determinar si hubo o no daños. Él hicimos un lavado de oído para verificar qué posibilidad de alguna lesión que pudo haber habido por el impacto, lo que es por el sonido estridente. Ellos son mucho más sensibles y también la inflamación que pueda provocar el proceso del estallido en el momento y que lleve a evacuar bastante cera en su oído. Y eso también lo puede hacer una especie de tapón que no pueda percibir el sonido externo. Por lo pronto jefes policiales, alcaldes y policías están planeando recibir a Oso por todo lo alto en Santa María Ostuma. Pero las celebraciones y nombramientos podrían esperar aún más debido a que el director de la policía es quien definirá el destino de Oso. También entiendo que la jefe de la región Paracentral está preparando con Oso también en Santa María Ostuma un evento. Una bienvenida. Una bienvenida. Desde luego nosotros nos vamos a incorporar en todas esas acciones que son muy buenas, muy positivas. El perro que desde ya es considerado parte de la corporación policial podría ser nombrado miembro honorario en los próximos días e incluso no se descarta que sea la mascota de la policía. La fecha y hora aún no se determinan, lo que sí se garantiza son las atenciones y en especial el cariño para este fiel amigo. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.